Como ayer habló de eso en la radio. Como está hoy expuesta la ley de salud mental, parece gracioso, pero es así. Si vos tenés que internar a una persona, la persona tiene que dar el consentimiento. Si esa persona, por el motivo que fuera, o por exceso de drogas, o por una enfermedad psiquiátrica, no consiente, no lo podés llevar. Entonces, por eso pasa todo esto que pasa. Ninguna internación compulsiva sirve. Ninguna internación compulsiva sirve. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me pasó. O sea, no es que me lo contaron, ni que lo leí en una revista. A mí me pasó. Yo tomé cocaína 10 años. Y hasta que yo me di cuenta que tenía que dejarlo, seguí tomando. Y aunque hubiera venido el papa, me hubiera dicho, la nata, no tomes, hubiera tomado igual. Porque aparte uno cree que lo puede manejar. Esta es la locura del tema de las adicciones. Cuando vos te convences, no, no pasa nada. Si estoy tomando mucho. No, pero no pasa nada porque yo lo manejo. Y después te das cuenta que no lo manejás. Entonces, vos podés hacer un detox, un tratamiento de desintoxicación que es químico. No tenés que estar dos años en una granja rezando. Yo no sé, a algunos pibes esto les servirá. Yo no quiero ser injusto con la gente que hace tratamientos. Entonces, a alguna gente les servirá. Yo lo que creo es que primero te tiene que caer la ficha a vos. Entonces, no tengo solución. No sé cuál es la solución. Por un lado, me parece que es una locura preguntarle al tipo, sea quien sea el tipo. Y por otro lado, sé que la internación compulsiva no sirve. O sea que estoy planteando un problema que no tiene, en principio, solución clara. Pero, y después otra cosa que a mí, no es que me moleste, porque habitualmente se habla de la figura del loco de una manera romántica. ¿No? Qué loco, qué buen loco. Estar loco es estar solo. O sea, es muy triste. La persona cuando tiene un brote no lo puede compartir con nadie, porque nadie está en ese lugar de su cabeza. Esto por un lado. Y por otro lado, Chano, no es un chico psiquiátrico. Un chico, ya es un boludo grande. No es un boludo grande psiquiátrico. Es un adicto. Que es otra historia. Eso no quiere decir que no tenga viciada su voluntad, que todo esto, piribiri, 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 legal, tenga que ver. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ahora, viste lo que pasa con estos casos. Los medios se llenan de un montón de especialistas que tocan de oído, gente que sale psiquiatra que no conocieron nunca a nadie, que dicen, no, yo estoy seguro de tal cosa. Como si se pudiera hacer un diagnóstico inmediato, viste, por la televisión. O alguno que lo entrevistó una sola vez, lo derivó y eso lo autoriza o cree que le da autoridad para ir a la tele a hablar. Por eso, bueno, claro. Peor, peor que si no lo hubiera conocido. Peor. Esto es un gran error, porque también nosotros, desde los medios, propiciamos eso. Porque en este mismo momento debe haber 4.000 productores llamando a todo el mundo. En este momento... Como me pasó a mí desde ayer hasta hoy, me llamó todo el planeta. Respecto a todo el tema de las agresiones, yo creo que a la madre Chano ayer le hicieron una pericia médica. Y no tiene nada. No tiene nada. Ah, porque Bernie habló de escoriaciones, fue la palabra que hizo acá con nosotros. No tiene nada, no tiene nada. No tiene nada. O sea, que ese tema de las agresiones... Bueno. Esto no quiere decir que no... Estaba mal, la puteaba. Pero no estoy diciendo, no lo estoy justificando, nada. No, lo tiene, no puede entender. Lo que te digo es un dato. Mirá, ¿sabes qué? No tiene nada. Demóstrámelo de otra manera. Bueno, contundente y claro, como siempre, Jorge, al hablar primero de lo suyo, de su adicción. Y es interesante también lo que cuenta sobre el final de la pericia médica que le hicieron a la madre, que poco se conocía este dato. Y había una respuesta a lo que preguntabas vos, ¿no? Chano no tiene un diagnóstico psiquiátrico, solo es adicto, por lo que contaba Jorge, que conoce muy bien el caso. Claro, pero vos fijate que... Me asombra que las declaraciones de los policías son distintas a las de la madre, ¿no? Claro, pero los policías, ¿cómo pueden determinar un diagnóstico psiquiátrico de una persona que no lo supieron reducir, lo van a saber diagnosticar, viste? Me refiero a las agresiones, porque las declaraciones de los médicos, de las policías que intervinieron en el operativo, hablaban de las agresiones a la madre, de un palazo en el auto al padre. También los padres tenemos otro tipo de sobreadaptación a lo que hacen. Sí, bancar lo que pasa. Y, no sé, te vas sobreadaptando a que tu hijo hace... Bueno, yo estaba hablando como si tuviese un hijo venesivo, pero no. Te quiero decir que a que tu hijo hace una cosa que no estás acostumbrado a ver en los demás y para una persona de afuera capaz que dice esto y vos ya lo tenés incorporado, ¿no? Ahora, con respecto a Jorge, vos trabajaste, lo conocés muy bien. Alanata ha contado muchas veces sus temas de adicción, ¿no? En su libro, en la tele, en las entrevistas. No, a mí me parece importante su testimonio. Primero, bueno, la persona... Jorge es una persona lúcida, digamos, única, ¿no? Entonces, no sé cuántas personas en el medio de una adicción pueden tomar una decisión como la que él tomó. Pero, por otro lado, vos fijate que él habla de un tratamiento específico que debe ser breve, agresivo, y que él habló del detox, ¿no? Yo no creo que en las instituciones públicas argentinas alguien esté capacitado para hacer algo de esas características. Empiezan con las charlas, con los grupos de ayuda, y en el medio el pibe se fleta. También es interesante esto que decís, lo de Alanata es un caso, no te digo único, pero excepcional, ¿no? Porque todo ese entorno que él tenía en ese momento, que cuenta en el libro, por ejemplo, su vida, no pudo salir de las adicciones. No, no, por eso te digo que es una lucidez... Gente generacional, a él, ¿no? Bueno, justamente, ahí yo cuando empecé a trabajar con él, que, no sé, en 1998, permanentemente había colegas o gente del medio, permanentemente, no sé, te estoy diciendo, cinco personas conocidas, supuestamente, supuestamente no, les había sucedido algo parecido a lo que estamos hablando del tema chano, ¿no? En ese momento. Pero, claro, yo digo, hay que rescatar que... Bueno, Alanata era un adicto que dijo, hasta acá llego... Que pudo. Que pudo. Milagrosamente pudo. Pero también que tuvo, fue al lugar indicado. Porque si vos decís, con un segundo de voluntad, voy, ¿a dónde vas? A ningún lado. Mirage. Mirage.